Bien, buenos días amigos de las redes sociales, nos encontramos con la licenciada Jennifer Leiva Díaz, quien nos va a dar a conocer sobre la vacunación a los menores de edad de doce años a más. Licenciada, buenos días. Sí, buenos días. Hola, nuestra provincia de Azcope. La vacunación de doce años a diecisiete años se estará realizando a partir del día de mañana viernes. Viernes y sábado estamos programando la vacunación a todos nuestros adolescentes, doce años cumplidos, doce años cumplidos hasta los diecisiete años, ¿no? También con la vacuna Pfizer, con vacuna Pfizer, porque eso es lo que sí están preguntando los padres. Lo que sí estamos recomendando ante una primera campaña que ya hemos realizado es uno que así el adolescente tenga o el DNI vencido, no hay problema, igual se le puede vacunar. Teniendo algo que le conste, el documento de identidad que presenta, el menor de edad tiene que acudir con una persona, con su tutor, su madre, su padre, con alguien que pueda firmar el consentimiento informado. Para poder aplicar la vacuna al adolescente, él no puede asistir solo, siempre tiene que asistir acompañado de algún familiar. ¿Esto quiere decir que todos tienen que venir con sus tutores o padres de familia, ellos tienen que firmar una ficha? Sí, sí. Acá el suctor, padre de familia, es el que afirma el consentimiento informado. Él es el que avala al que al adolescente se le vacuna. Ajá. Ya. Con respecto a la segunda dosis que están, perdón, a la tercera dosis que nos están preguntando, ¿nos podría dar a conocer? Sí, la tercera dosis, nosotros iniciamos a vacunar el 28 de abril del año 2021 a lo que son nuestros adultos mayores de 80 años a más. Ellos fueron nuestro primer grupo poblacional a vacunar, para lo cual la segunda dosis fue aplicada el 19 de mayo. Para ser aplicada la tercera dosis tiene que pasar seis meses después de la segunda. O sea, sacando nuestra línea de tiempo a nuestro grupo poblacional de la provincia de Astorque, nos toca un vacunar a partir del 19 de noviembre del año 2021. Pero hay población que fue a vacunarse en la ciudad de Trujillo, ya que ellos se iniciaron de manera temprana, no más antes que nosotros la vacunación, y a lo cual en estos días ya vienen cumpliendo los seis meses después de la segunda. Pueden acercarse también a los puntos de vacunación, si cumplen ya los seis meses de la segunda dosis, a poder solicitar su vacuna. ¿Esta vacuna con qué será? ¿Cuál de las vacunas se aplicará? Con vacunas Pfizer. La pregunta también es, ¿en dónde, los locales donde se harán la vacunación de doce a diecisiete años? De doce a diecisiete, los mismos centros de vacunación que tenemos instalados en la provincia de Astorque, todos ellos van a estar nuevamente activos para poder dar la vacunación a nuestros adolescentes. Bien, ¿el horario sí el mismo? El horario el mismo, de nueve de la mañana a cinco de la tarde. ¿Hay alguna reacción, se ha visto en algunos jóvenes de quince, diecisiete años que usted hayan pasado o todo normal? Gracias a Dios, los procesos se están dando de manera efectiva, no ha habido ninguna reacción, ningún exábil, que se le llama por la vacunación, y ahora todo se llevó con normalidad. Bien, muy bien, licenciada, ¿algo más de repente para decirle a la población? Sí, invitada a la población a partir del día de mañana a acudir a nuestros centros de vacunación, ya que estaremos iniciando la vacunación de doce años a diecisiete, los que no pudieron vacunarse de quince, de dieciséis tal vez, pueden todavía acudir a vacunarse en sus primeras dosis, al igual que las segundas dosis que faltan de vacunas SinoFarm, de vacunas Pfizer, los mayores de dieciocho años que les falten, segundas dosis todavía por completar, y también a los mayores de dieciocho años que les falten con sus primeras dosis de vacunas AstraZeneca. Muy bien, licenciada, muchas gracias. Gracias.